¿Qué quieres? ¿Eso es marihuana? No, es marihuana medicinal. Tengo receta y todo. Pero no te diré nada porque es entre el doctor y yo. Ah. Ok, bien. Que te mejores. Gracias. Mi mamá y yo hicimos unas galletas. ¿Dónde pasas y avena? De jengibre. Mámelas, déjame ver. Las tengo. Cuidado con el moño. ¿Tienes algo para beber? Oye, te daré un consejo. Deja de vestirte como si fueras candidata a diputada. No quiero ser diputada. Quiero ser presidente. De eso estoy hablando. Si sigues diciendo cosas, así te golpearán. ¿De veras quieres ser presidente o es algo que tus padres quieren? Ya no tienes que decidirlo ahora. ¿Quién sabe? Un día despertarás y decidirás que quieres ser masajista. Salario más propinas. Piénsalo. Si lo pienso, ¿obtendré un crédito extra? No tienes arreglo. De acuerdo. Estoy muy drogada. Me largo de aquí. Cuidado los pies.